Hoy mi corazón espera una puerta por ti No quieres salir, pues sientes miedo Afuera espera tu mejor amigo Y tienes que apodido enamorarse de ti No sientes amor, entras tanto por ti sufro el lluvio Luzcas en mi un confidente Me cuentas las historias de tu vida Mientras me vuelvo loco por tenerte El amor es así corazón Me hizo ver por las noches tu sol He encontrado una estrella en el mar Y traerla hacia ti sin temor El amor la más linda pasión Ya no hay sol que la pueda quemar Y es por ti que nació esta ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor vivió tu vida Perdóname, pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname, pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin ¡Ay! Amiga, pruébame A pensar solo una vez ¿Cuál será mi fin si tú no me puedes amar? Si es de mí, será un infierno Ya no tendré valor para reírme Y no será lindo soñar contigo El amor es así corazón Me hizo ver por las noches tu sol Encontrar una estrella en el mar Y traerla hacia ti sin temor El amor, la más linda pasión Ya no hay sol que la pueda quemar Y es por ti que nació esta ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor hirió tu vida Perdóname, pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname, pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin A mí está bueno que me pase Tuve tanto chance Matías Excelente